La primavera Ha llegado la primavera y con ella el aumento de las temperaturas. El agua templada en mares, ríos, lagos, las flores perfuman el ambiente con su aroma y también comienzan los rituales para renovarse y atraer energías positivas durante esta estación del año. Por ello, en este video te vamos a mencionar algunos rituales que podrás realizar en casa en esta primavera. Pero antes de seguir, te pedimos de favor te suscribas al canal, nos regales un like, comentes el video y lo compartas en tus redes sociales para que más personas conozcan sobre estos rituales para atraer las buenas vibras. Ritual número 1 Baño de flores para aumentar las energías Para este baño se recomienda meterse a la bañera con agua tibia, colocar pétalos de rosas frescas o flores de tu preferencia, como tulipanes, margaritas, etc. Te sumergirás en el agua, cierra los ojos y comienza a manifestar todo aquello que te gustaría que se sumara a tu vida, siempre visualizando y conectando tu mente, cuerpo y alma. Ritual número 2 Tener cajones, clases y gavetas ordenadas, limpias y libres de cualquier objeto viejo o roto. Limpia cada rincón de tu hogar y evalúa reordenar tus muebles para que la energía fluya de diferente manera. Ritual número 3 Para abrir nuevos caminos Esta estación es perfecta para emprender nuevos caminos y olvidar todos los malos momentos del pasado. Para lograr esto, te recomendamos escribir una carta con todo lo negativo que te sucedió anteriormente y quemarla. Después, escribe una nueva que contenga todos los deseos que tienes para este año. Concéntrate en todo aquello que anhelas, así como la motivación que tienes para conseguirlo. Ritual número 4 Para bendecir el futuro Si tu intención es atraer la prosperidad económica, el amor o consagrar futuros proyectos, te recomendamos sembrar algunas plantas aromáticas con cargas energéticas especiales. Mientras visualizas tus metas Para el dinero, lo aconsejable es plantar una semilla de verbena para atraer la salud, una mermero o por otro lado, si lo que buscas es amor, te recomendamos una de clavo. Ahora, manos a la obra, ya tienes para escoger el ritual que más te convenga. Escríbenos en la cajita de comentarios que te parecen estos rituales que al decir de la gente, dan resultado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!